La ciudad de Taxco con la marca nacional de pueblos mágicos estará a través de una delegación de funcionarios municipales en Los Ángeles, California, para participar en el segundo Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos de México en Estados Unidos, el cual es convocado por la Secretaría de Turismo Federal. La sede es en el lujoso lugar Shrine Expo Hall, ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles en el estado de California, donde se han realizado actividades como la entrega de los premios de los MTV Music Awards y de los premios Oscar a lo mejor de la cinematografía mundial. En este lugar, Taxco expondrá la riqueza cultural e histórica que tiene, además de la joyería en plata que le ha dado un lugar importante a nivel internacional. La cita es a partir del 22 al 24 de septiembre de 2023 en los Estados Unidos, donde estará mostrando sus atractivos turísticos a cientos de tour operadores y empresas turísticas internacionales al lado de otros pueblos mágicos de México. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.